Así es como Barça jugará con Gundogan, ¿qué pasará con Gabi Pedri de Jong? ¿Quién será Banca? Por fin Gambeteros, por fin Barcelona ha hecho uno de sus fichajes ilusionantes, emocionantes y sí, el Kai Gundogan es nuevo jugador del FC Barcelona. Algunos tienen poca fe en este fichaje, por la edad, ya que el Alemán llega al Barça con 32 años, pero todo está planeado. Y hay un porqué detrás de este fichaje, ya que el Alemán trae una misión particular, una misión específica, pero eso se los detallaremos más adelante. Pues lo pronto hablemos de cómo van a jugar, porque esa duda es grande ahora mismo. El Barça tiene tres jugadores de medio campo que suele utilizar seguido, Frankie, Gabi y Pedri. ¿Qué pasará con ellos? ¿Los banquearán? Se habla mucho de que Gundogan llegara al club para retrasar el crecimiento de Gabi o Pedri y mortifica cómo los puede utilizar y ahí les va el acomodo que podrían tener. Para entender el parado táctico es importante aclarar que Gundogan es sumamente polivalente. Puede jugar como medio centro, pivote, media punta interior o medio centro ofensivo. Dicho esto, si Xavi quiere jugar un juego más ofensivo, la alineación sería un pivote, que en este caso sería Frankie y John. Y como interiores, Gabi y Pedri. Y como media punta ofensiva, sea Gundogan, o sea, jugarían los cuatro. Y arriba podrían estar Lewandowski y Dembélé, teniendo a Gabi mucho aporte en meterse como extremo izquierdo, algo que ya hizo la temporada pasada, y Dembélé cargarse más como extremo derecho, dejando a Lewandowski solo arriba en la punta. Se ve complicado que el alamán llegue para ser pivote como tal. Su aporte ofensivo ayudará mucho al Barça, ya que su registro goleador de la temporada pasada se iguala al de Rafinha, que es el segundo máximo goleador del club de la temporada pasada con 10 goles. Gundogan hizo 11 y sin ser delantero, así que ojito. En algún momento, Gabi o Pedri tendrían que ir sí o sí a la banca, es una realidad. Pero ojo, esto no es algo negativo, al contrario, es parte de la gran misión que tiene Gundogan en su aterrizaje a Can Barça. ¿De qué se trata? Los dos necesitan de este jugador experimentado, para también quitarse la verdad un poquito de presión encima, que actualmente en Barcelona hay presión extrema en cuestión de exigencia, ya que la afición pide mayores logros. Y entre que eso llega, lo mejor es tener protegidos a los jugadores más jóvenes. Además, sabemos perfectamente que tanto Gabi como Pedri han sido sobreexigidos jugando muchísimos minutos, y sí, son jóvenes, pero aún así con esa juventud la exigencia es brutal y las lesiones les han pasado factura. Gundogan puede ser el jugador que le dé esa oportunidad de descanso que tanto necesitan entre tanta competición. Pero la cosa no acaba ahí, porque es un jugador que funcionaría muchísimo en el medio campo, pero que aportaría también en otras áreas que hacen falta en el Barça, y por eso el Barça sabía que él era el hombre indicado. Ha encontrado cómo explotar varias facetas de su juego, no se ha encasillado en solo defender o proteger el balón, ha buscado la forma de ser más versátil, y eso es lo que necesita el Barça en exceso. Un jugador con gol, jugador versátil, sin importar la posición lo hará bien, y ese es Gundogan. Por eso el Lava lo comenzó a terminar fichando por los culés, según reporta Sport. Recordemos que ambos coinciden en su paso por el Dortmund. Leva sabe perfectamente lo que es capaz Gundogan, y sabe que su llegada será un aporte en todo aspecto, incluso para que el polaco no sea el único goleador del equipo, y así aporte en otras facetas del juego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!